Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Debe invertir de manera profesional. El gran mentor de Warren Buffett fue un hombre llamado Benjamin Graham. Graham era un estadounidense nacido en Gran Bretaña famoso por un libro llamado Análisis de Seguridad, que es una especie de tomo sagrado para generaciones de inversores. Una de las ideas centrales de Graham era que invertir es más inteligente cuando es más profesional. Esta idea dio forma a la filosofía del joven Warren Buffett, convirtiéndose en una parte esencial de su estrategia de inversión. Sin embargo, ¿qué significa exactamente profesional? Básicamente, significa pensar en las acciones que vas a comprar como un negocio, y no como un billete de lotería especulativo. Como comprar acciones de una empresa implica ser propietario de una parte de esa empresa, no es un gran salto. Si estuvieras pensando en comprar un negocio, ¿qué buscarías? Si fueras prudente, querrías uno que pudiera darte ganancias anuales altas y predecibles, con un riesgo mínimo. Imagina que vas a comprar tu farmacia local. Primero, revisaría sus libros para ver si la empresa era rentable de manera constante, y si eso podría cambiar o no. Querrías ver si había un gran competidor en el horizonte o si sus productos seguirían siendo demandados durante un tiempo. Si todo seguía en buen estado, preguntaría por el precio. Luego, compararías el precio de venta con las ganancias anuales de la tienda para ver qué tipo de devolución obtendrías. Digamos que el precio de la tienda era de 100.000 dólares, y sus ganancias anuales de 20.000 dólares en promedio. Eso sería un rendimiento anual del 20% de su dinero. Luego, compararía precios y vería si lo mejor que podía encontrar era una devolución del 20% o no. Si lo fue, entonces, y solo entonces, debe realizar una compra. Deberías pensar en tus selecciones de acciones exactamente de la misma manera con la que abordarías al comprar en esta farmacia. Invertir así también significa pensar a largo plazo, como un buen empresario. A diferencia de muchos en Wall Street, Warren Buffett prefiere mantener una acción durante mucho tiempo. Muchos especuladores preferirían obtener, por ejemplo, una rentabilidad rápida del 35%, en lugar de una anual, con un 20% compuesto en unas pocas décadas. Sin embargo, al vender sus acciones anticipadamente, incurrirían en impuestos sobre las ganancias de capital, lo que reduciría su rentabilidad del 35% a solo el 25%. Luego, tendrían que reinvertir, arriesgándose a hacer inversiones más deficientes a medida que muevan su dinero. Invertir a la manera de Warren Buffett significa rentabilidades altas y predecibles a largo plazo. Y, la mayoría de las veces, gana la forma de Warren Buffett. Debe buscar empresas que sean monopolios de consumo. A lo largo de su trayectoria como inversor, Warren Buffett ha identificado empresas excepcionales y las ha mantenido a largo plazo. Desde Coca-Cola hasta Hershey's y Bank of America, ha encontrado oro muchas veces. Si bien muchas personas pueden ver la inversión en acciones como un tipo de juego, la suerte tiene muy poco que ver con el éxito de Buffett. En cambio, siempre ha elegido empresas que tienen una cosa en común. Son lo que se conoce como monopolios de consumo. Entonces, ¿qué es exactamente un monopolio de consumo? Un buen ejemplo es un puente de peaje. Si quieres cruzar un río y no quieres cruzarlo a nado ni usar un bote, tendrás que usar el puente. Los que cobran el peaje tienen el monopolio de cruzar el río. A menos que haya un puente similar cerca, el puente de peaje atraerá a la mayoría de los negocios. Para saber si una empresa es o no un monopolio de consumo, Buffett se hace una pregunta, ¿podría competir con la empresa? Si el dinero no fuera un obstáculo, ¿podría crear un rival para quitarle su cuota de mercado? Por ejemplo, ¿podría crear un rival para el Wall Street Journal o Coca-Cola? En ambos casos, la respuesta es no. A los inversores les encanta su WSJ, mientras que cualquier cafetería, restaurante o tienda de la esquina tiene que almacenar Coca-Cola si no quiere perder ventas. La gente se decanta por ambos productos por algo que Lorenz N. Bloomberg, estudiante de la Universidad John Hopkins, denominó buena voluntad del consumidor en su disertación de 1938. Argumentó que la buena voluntad del consumidor se logra mediante un producto superior, la comodidad, los empleados corteses, una buena publicidad y, a veces, como la Coca-Cola, un ingrediente secreto. Tanto el Wall Street Journal como Coca-Cola son monopolios de consumo infalibles. Los monopolios de consumo también pueden fabricar sus productos o servicios sin depender demasiado de inversiones continuas en terrenos, plantas de fabricación o equipos. Evitan los altos impuestos a la propiedad y los costos de mantenimiento y, en cambio, obtienen mayores ganancias. Toma cigarrillos Coca-Cola o Malboro. Una vez que hayan construido sus fábricas, no hay mucho que necesite actualizarse. Por otro lado, las empresas que requieren grandes inversiones continuas en activos físicos, como, por ejemplo, General Motors, incurren en altos costos que afectan sus ganancias. Para expandirse, necesitan seguir construyendo nuevas plantas y equipos de fabricación. Esto les impide monopolizar su espacio por completo. ¿El resultado final? Si quiere invertir en grandes ganadores, elija monopolios de consumo. Hay tres tipos de empresas que hacen las mejores inversiones. Así que, como acabamos de descubrir, los mejores tipos de inversiones son los monopolios de consumo. Estos negocios son como puentes de peaje, que recaudan montañas de ganancias. Pero, ¿qué tipo de empresas constituyen buenos monopolios de consumo? Al observar la cartera de inversiones de Warren Buffett, es posible distinguir tres tipos diferentes de negocios que se ajustan al molde. La primera de ellas son las empresas que fabrican productos que se desgastan rápidamente o se agotan rápidamente. Estas empresas suelen tener un poderoso reconocimiento de marca, y los comerciantes suelen tener que vender o utilizar su producto si quieren seguir en el negocio. Esto es especialmente cierto cuando la empresa es la única que ofrece ese producto en particular, por lo que los minoristas no tienen más remedio que comprarlo al precio determinado por el fabricante. Coca-Cola es un gran ejemplo de este tipo de negocios. A pesar de todos los imitadores, solo hay una Coca-Cola, y todos los buenos establecimientos de bebidas tienen que servirla. El segundo tipo de inversiones que prefiere Buffett son las empresas de comunicaciones, sin las cuales los fabricantes no podrían anunciar sus productos. Proporcionan un servicio continuo y repetitivo por el que los fabricantes tienen que seguir pagando. Pueden ser cadenas de televisión, agencias de publicidad o publicaciones. Para que sus productos lleguen a la mente de los consumidores, los fabricantes tienen que utilizar el puente de peaje del negocio de las comunicaciones. El tercer tipo de negocios que le interesa a Buffett son los que brindan servicios al consumidor repetitivos y que tienen una demanda constante. Estos servicios suelen ser proporcionados por trabajadores no calificados y no sindicalizados, que son contratados de forma temporal. Esto mantiene los costos bajos y las ganancias altas. En los E. U. Esto incluye firmas como Servicemaster, que ofrece servicios de limpieza, control de plagas, limpieza profesional y cuidado del césped, y H&R Block, que ayuda a las personas a poner sus impuestos en orden. Este tipo de empresas, como todos los mejores monopolios de consumo, requieren pocos gastos de capital para mantener las ganancias. Debe aprender a pensar en las ganancias de la empresa como parte de su inversión. Bien, ahora vamos a ponernos un poco más técnicos. Una forma en que los inversores evalúan una acción es observando las ganancias por acción. Este número se obtiene dividiendo las ganancias de la empresa por el número de acciones en circulación. Por lo tanto, si una empresa tiene ganancias de 7. 600 millones de dólares y tiene 3. 980 millones de acciones en circulación, dividiría 7. 600 millones entre 3. 980 millones para obtener una ganancia por acción de 1,91 dólares. Para la mayoría de los inversores, si este número está creciendo, entonces es una buena señal, ya que significa que la empresa es rentable. Sin embargo, a menos que esas ganancias se paguen como dividendos, la mayoría de los inversores no sentirán que esas ganancias son de su incumbencia. Warren Buffett, sin embargo, no es la mayoría de los inversores. Piensa en las ganancias de la empresa de una manera muy poco ortodoxa. Si invierte en una empresa, cree que las ganancias de la corporación son suyas, en proporción al número de acciones que posee. Así, por ejemplo, si posee 100 acciones de una empresa, y la empresa gana 5 dólares por acción, entonces cree que acaba de ganar 500 dólares. Buffett cree que una empresa puede retener y reinvertir las ganancias de manera rentable o pagarlas en forma de dividendos. De cualquier manera, esas ganancias deberían beneficiar directamente al accionista. Debido a esta creencia, Buffett tiene un interés especial en lo que la gerencia decide hacer con las ganancias. Y si eres un inversor serio, también deberías hacerlo. A diferencia de muchos inversores de Wall Street, Buffett prefiere que las empresas conserven sus ganancias en lugar de pagarlas en forma de dividendos. Argumenta que si una empresa paga dividendos, los inversores tendrán que pagar el impuesto sobre las ganancias de capital y perder parte de sus ganancias. Por otro lado, si la empresa puede reinvertir las ganancias de manera rentable, y aumentar el valor subyacente de la empresa, esto debería reflejarse en el precio de las acciones. Los inversores pueden entonces seguir manteniendo una acción cuyo valor aumenta durante muchos años. Tomemos como ejemplo el propio negocio de Buffett, el holding multinacional Berkshire Hathaway. A principios de los 80, la empresa cotizaba a 500 dólares por acción. Hoy vale más de 400.000 dólares por acción. Esto se debe a que Buffett pudo reinvertir las ganancias retenidas y aumentar el valor de la empresa. Berkshire Hathaway nunca ha pagado un solo dividendo. Como las ganancias son una parte vital de su inversión, es importante contar con una administración confiable y competente. Si la empresa retiene sus ganancias, debe comprobar si las emplea de manera rentable o las despilfarra en costosas locuras. Si es lo último, entonces debes correr a una milla del negocio y de las acciones. El precio de las acciones y la tasa de rendimiento son criterios importantes a la hora de elegir inversiones. En el pensamiento de Warren Buffett, el precio que se paga por una acción es fundamental. Puede parecer obvio, pero muchos inversores lo olvidan y simplemente compran acciones a cualquier precio, con la esperanza de que suban de valor. Eso es especular, más que invertir. Para invertir como Warren Buffett, hay que comprar las acciones correctas al precio correcto. Esto se debe a que el precio que paga determina la tasa de rendimiento. Por ejemplo, si pagas 100 dólares por una acción, y las ganancias por acción son de 20 dólares, tu tasa de rendimiento es del 20%. Sin embargo, si pagas 200 dólares por las mismas acciones, tu tasa de rentabilidad se reduce al 10%, y así sucesivamente. En pocas palabras, cuanto más alto sea el precio de las acciones, menor será la tasa de rendimiento, y cuanto más bajo sea el precio de las acciones, mayor será la tasa de rendimiento. Por lo tanto, es vital que compre acciones cuando el precio sea el adecuado para el tipo de devolución que busca. Sin embargo, para determinar la tasa de rendimiento, tendrás que poder predecir de manera razonable las ganancias futuras de la empresa. Tomemos un ejemplo de la propia carrera de inversión de Buffett. En 1979, comenzó a comprar acciones de una empresa llamada General Foods. En total, compró 4 millones de acciones a un precio promedio de 37 dólares por acción. Al analizar su historia reciente, Buffett pudo ver que las ganancias por acción de General Foods, habían crecido de manera constante a una tasa anual promedio del 8,7%. En el momento en que compró las acciones de la empresa, el EPS era de 4,65 dólares. Así que, al año siguiente, si no se produjera un gran desastre, podría predecir razonablemente que las ganancias de la empresa crecerían hasta alcanzar los 5,05 dólares por acción. Esto significa que, al pagar 37 dólares por acción, obtendría una tasa de rendimiento inicial del 13,6%. En realidad, Buffett había sido conservador con sus predicciones, General Foods llegó a tener un EPS de 5,12 dólares. Sin embargo, sus cálculos dieron una muy buena idea del tipo de rentabilidad que podía esperar. Si realmente quieres elegir buenas inversiones que ofrezcan rentabilidades altas y estables, definitivamente tendrás que considerar el precio de las acciones junto con el EPS. Es una fórmula crucial. Solo debes invertir en lo que realmente entiendes. Cuando le pregunten a Warren Buffett por Bill Gates, se entusiasmará con el cofundador de Microsoft. Cree que es una de las mentes más inteligentes y creativas del mundo empresarial. Dirá que Microsoft es una empresa brillante. Pero como el software de computadora no es su punto fuerte, no puede invertir en la empresa. No está dentro de lo que él llama su círculo de competencia. Esta es una idea importante. Cuando inviertas, debes entender en qué te estás metiendo. Quizás, a diferencia de Buffett, la tecnología esté en su círculo de competencia. En ese caso, podrías invertir cómodamente en Microsoft o Apple, por ejemplo. Si no es así, debe comenzar con productos o servicios con los que esté familiarizado. Por ejemplo, puedes anotar lo que compras en el supermercado o revisar el mueble del baño o el refrigerador. ¿Qué encuentras ahí? ¿En qué restaurantes comes habitualmente? Muchas de las mejores inversiones de Warren Buffett han sido en compañías que fabrican productos sencillos y populares, como Gillette, Kraft Foods y McDonald's. Luego, cuando hayas encontrado algunas compañías que realmente entiendes, es el momento de hacer una investigación más detallada. Hay muchos recursos gratuitos que le permiten leer sobre las finanzas, la administración y cualquier noticia relevante de la empresa. A menudo, puede leer el informe anual de una empresa en su sitio web o puede llamar y solicitar una copia. Puede encontrar información financiera clave en recursos como ValueLine y Moody's, a los que puede acceder en línea e impresos. A partir de publicaciones como esta, puede determinar algunos de los indicadores clave que hemos analizado aquí, como las ganancias anuales y el EPS, que son tan cruciales para el enfoque de inversión de Warren Buffett. Además de la información financiera, es importante investigar la administración de la empresa. Si indaga en las noticias antiguas y hace un poco de trabajo de detective privado, pronto podrá hacerse una buena idea de ellas. Si parecen confiables, competentes y tienen un enfoque a largo plazo y orientado a los accionistas, entonces podrías estar en lo cierto. Por ejemplo, ¿tomaban decisiones empresariales pragmáticas en tiempos difíciles? ¿O desperdiciaron las ganancias de la empresa en empresas fallidas? Si puede encontrar un monopolio de consumo cuyo producto comprenda realmente, que tenga una ex creciente y una gestión que parezca sólida, entonces puede que haya encontrado algo en lo que el propio Warren Buffett podría invertir. ¿Estás preparado para dar el siguiente paso?